¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Como pueden ver, en el día de hoy les traigo... ¡Ay, me mordí la lengua! En el día de hoy les traigo este video de correctores para pieles oscuras, o sea, enseñándoles aquellos tonos que yo utilizo y que siento que si ustedes tal vez tienen mi tono de piel les va a ir bastante bien, ya que me han pedido bastante video de correctores, video de bases, bueno, ya le tengo videos de iluminadores, rubores y todo, se los voy a dejar como siempre en la cajita de información por si les interesa. Ahora sí, vamos a comenzar y si eres nuevo o nueva por este canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver todos los videos que estaré subiendo y si ya estás suscrito, recuerda activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y lo puedas ver. Pero, videos nuevos en este canal, lunes, miércoles y viernes a esta misma hora que se publica en el país donde tú vives. Ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar, mis amores, les quiero decir que los correctores que yo utilizo son directamente correctores para iluminar porque yo no tengo ojeras, o sea, correctores para iluminar son uno o dos tonos más claros que tu tono de piel. Si eres una persona que tienes ojeras, debes utilizar un corrector del mismo tono de tu piel para atenuar la ojera y luego aplicar un poquito de un corrector un poco más claro para así iluminar la zona. También depende del tono o el color de la ojera que tengas. Si tienes un ojera, no sé, morada de diferente color, puedes utilizar colores, correctores de colores para atenuar esa tonalidad y luego encima aplicar el color de corrector para iluminar. Pero yo me voy directo a los correctores para iluminar. Como primer corrector que les muestro es este de Maybelline, que es el Fit Me Concealer. Y es en el tono 30 café. El tono que yo utilizo es el 30 café y siento que es un tono ideal para mi tono de piel y para iluminar la zona, pero que no se vea tan cargado. Este es un corrector que si tienes la zona de la ojera muy seca, muy reseca, te va a ir genial porque es un corrector bastante hidratante para esa zona. Aporta un color natural que cubre imperfecciones. También depende porque si son muchas o muy evidentes, tampoco te va a cubrir al 100%. Pero si tienes imperfecciones leves, sí te la va a cubrir bastante. Siento que se funde en la piel como una segunda piel que no queda así tan cargado. Por lo que les digo, tiene una consistencia bastante suave, una cobertura media que la puedes modular o puedes aplicar la cantidad que tú quieras para ir creando un poquito más intensidad. Pero lo más importante de este corrector, yo pienso, es que hidrata muchísimo la zona de la ojera. La textura es bastante ligera, no es para nada grasa, a mí me gusta bastante. Y como pueden ver, tiene aplicador que siento que es espectacular. Y este es el tono, la tonalidad 30 café y que a mi tono de piel le va perfecto. Así que si tienes mi tono de piel, incluso un poquito más claro, un poquito más oscura, el 30 café es el tono ideal de Maybelline Fit Me. Próximo corrector que les muestro es este de la marca Elia Gear y es el Pro HD Concealer. Este ya se me está acabando, así que por tanto y demás ya tengo el otro porque este corrector a mí me encanta. Creo que es el que más utilizo, sobre todo para grabar. Tiene un tono muy amarillo. De hecho, el que tengo aplicado en el día de hoy tiene un tono bastante amarillo que a mí me gusta porque me ilumina muy, pero muy bien esa zona. Y en cámara siento que se ve espectacular con mi tono de piel. Este que yo uso es en el tono GC983 Juan o algo así. Todo va a estar siempre por escrito en la cajita de información y todos los tonos. Es de una consistencia no muy ligera. Siento que es una consistencia intermedia. Ni muy ligera, pero tampoco demasiado, demasiado pastosa que no la puedes difuminar muy bien. En mis tutoriales saben que a mí me gusta primero aplicarlo en esta zona difuminar y luego aplicar en las otras zonas del rostro para iluminar y difuminar. Me gusta hacerlo así porque siento que se difumina mucho mejor y no se acumula tanto en esta zona de las líneas de expresión. Este corrector camufla las imperfecciones, camufla la oscuridad de las ojeras, el enrojecimiento. Es de una cobertura bastante completa. Si quieres tapar todo eso, todas esas imperfecciones como manchas o algo así, obviamente tienes que utilizar el tono que sea ideal para tu tono de piel. No como yo en mi caso, que este lo uso simplemente para iluminar. Este corrector, como ya ustedes saben, a mucha gente le gusta, a otras no le gusta. Este ya viene como así con una brochita. Sí, es como una brochita. Aprietas el producto, aprietas y sale el producto. Como pueden ver, este es mucho más amarillo que el de Maybelline, pero a mí me encanta. Se difumina bastante bien y me gusta muchísimo porque esta zona de aquí te la deja tan bonita y me encanta. Es un corrector que siempre lo uso para grabar y siempre que se me acaba. Ahí voy a comprar. Próximo que les muestro y es uno de mis favoritos. Es este de Urban Decay que es el Naked Skin. Este es lo máximo. Esto se difumina como agua. Me encanta. Viene con su aplicador que me encanta cuando los correctores ya vienen así. Y como pueden ver, este es el tono. Este es el tono. Me encanta. Me gusta muchísimo. Es de una cobertura un poco modulable. O sea, si aplicas menos, obviamente se va a ver menos, pero si aplicas más, se va a ver con mucha más intensidad en la zona. Este corrector es de un acabado semi-mate luminoso con una fórmula bastante ligera, la cual siento que se funde en la piel y es como una doble piel. No es algo que se va a ver demasiado excesivo o demasiado exagerado en la zona. Y como pueden ver, así es. Y la verdad que es uno de mis favoritos, sobre todo porque se difumina súper rápido al momento. El próximo corrector que les muestro es este de la marca D-Band, que es el TimeBand o algo así. Y el nombre estará en la cajita de información. Este es un corrector que viene en este potecito y obviamente tienes que sacarlo con una brochita. Este dice que es un corrector antiarrugas, tiene vitamina A, vitamina E, vitamina C, pantenol. Dice que mantiene una apariencia fresca durante todo el día. A este corrector, sí les voy a ser sincera, yo le he echado gotitas de aceite de jojoba porque los correctores así siento que son muy pastositos, entonces me gusta que se difumine mucho mejor. Y aplicándolo con una brochita o cogiendolo con una brochita, este es el tono. Que la verdad para mí va perfecto porque es un tono para iluminar, que me gusta muchísimo y queda bastante bien. Ni muy escandaloso, ni tampoco de mi mismo tono de piel porque obviamente lo que estoy buscando es que me ilumine la zona. Es un corrector que mantiene una apariencia fresca durante todo el día. Si es verdad que es un poquito pastosito, no tanto, lo puedes aplicar incluso sin aplicarle aceite. Pero si le aplicas una gotita de aceite siento que se va a difuminar muchísimo mejor. Y la verdad que tiene muy buena cobertura, me gusta muchísimo el acabado que me deja en la zona de la ojera, o sea para iluminar. Me gusta muchísimo la cobertura, es muy buena y también la puedes modular. Si aplicas poquito va a ser poco y si aplicas más obviamente va a ser mucho más intenso. Próximo que les muestro es este de la marca Nika K New Yorker. Este dice que es HD Concealer de larga duración y de una cobertura completa. Este me llamó mucho la atención en una de las páginas que yo compro, que es una página americana. Y me llamó mucho la atención porque trae bastante producto. Es muy económico, mucho más económico que el de Elia Aguirre. Y la verdad que dicen las personas que lo comparan muchísimo con este. Pero este trae mucho más producto. Ahora, este tiene un olor suave, un poquito levemente así al fondo puede sentir un poquito dolor a perfume. Pero un olorcito suave como a talco de bebé o algo así trae lo que es su brochita ya integrada. Es un corrector muy hidratante. Si el de Maybelline es hidratante, este es mucho más hidratante. Sobre todo si tienes la zona de la ojera un poco reseca. Ahora, este me gusta mucho por lo que les digo que es muy hidratante. Pero dice que es de alta cobertura y yo siento que no es tan de alta cobertura. Siento que es una cobertura media. Pero es un tono precioso que me gusta mucho y que va muy bien con mi tono de piel. No es para nada pesado. La fórmula es bastante suave e hidratante como les dije. Cubre imperfecciones, rojeces o es como una segunda piel. No es un corrector así que se vea muy pastoso ni muy pesado porque la fórmula es bastante ligera. Y la verdad que me gusta mucho. Te lo recomiendo sobre todo si tienes la zona de la ojera muy reseca porque es bastante hidratante. Y este, no les dije el tono, es en el tono NCL009 Lyon. Y ya por último les muestro este corrector que es de NYS que es el HD Concealer. Este es en el tono 07 Tam. Un poquito clarito para mi tono de piel. Yo me confundí porque en realidad el tono que debería usar es el tono 08. Pero lo puedo utilizar aplicando obviamente poco producto. Y igual viene con su aplicador y aquí lo voy a poner. Como pueden ver es un poco más claro que todos los demás. Lo pueden notar ahí porque el tono que debería usar obviamente es el 08. Pero yo me confundí al comprarlo así que no tiene nada que ver. Puedo aplicar poquito producto y difuminar y me queda bastante bien. Este siento que es de una cobertura media a alta. La cual la puedes modular. O sea, puedes aplicar mucho más y que la cobertura sea un poco más intensa. Tiene una textura bastante ligera y a la vez cremosa. Oculta imperfecciones, ojeras, rojeces. O sea, es muy buen corrector. El único por lo que yo tengo con este producto es que es muy poquito lo que trae. Y se acaba bastante rápido. Yo que tengo algunos voy rotándolos. Pero si solamente vas a comprar este, es muy poquito el producto. Pero es muy, muy buen corrector. Queda perfecto y se difumina bastante bien. Y bueno mis preciosas, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y me encantaría saber si algunas de ustedes tienen algunos de estos correctores. Que estoy segurísima que sí. Porque sé que a algunos de ellos a muchas personas les gusta tanto como a mí. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, recuerda regalarme una manita arriba. Compartirlo en tus redes sociales con tus amigas. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Por aquí te dejo mis redes sociales. Y en la cajita de información te dejo toda la información. Y todos los nombres de cada uno de ellos bien. Por si a ustedes les interesa o tienen mi tono de piel. Ya saben más o menos o se pueden guiar. Que tono de corrector les va a servir para iluminar. Estos no son correctores para tapar ojeras. Como ya les dije, son más bien para iluminar la zona. Ahora sí te mando un beso bien grande. Espero de que estés súper bien. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!